Bueno Hoy vamos a buscar metales Bueno pues aquí vamos a comprobar que todo está en orden Tiene las dos pilas enchufadas Ahí ya empieza a emitir el sonidito Voy a tapar Voy a ajustar el volumen al máximo Ajuste fino Ajuste vasto Ajuste fino Y tocando los diferentes potenciómetros Hasta conseguir una señal más o menos estable Y ahora a ver si hay suerte Y aparece algún metal Mira esto Ha llovido Aquí vemos su ruido El ruido del BFO Que es muy característico Ahí vemos Mira aquí una lata Y vemos que le cambia el ruido Bueno vamos a hacer Vamos a ver Un poco por curiosidad Si más o menos estaba la lata A unos 10 centímetros La verdad es que la gente pregunta mucho Sobre todo está interesada En la profundidad de detección A ver La profundidad de detección es importante Pero Lo más importante Vamos yo creo que lo más importante Que puede tener Un detector de metales Es su discriminación ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de distinguir Entre un metal y otro Porque no vamos a acabar Vamos la verdad Que a mí no me haría mucha gracia Mira ahí hay otra lata Como decía Que no es agradable Ponerte a cavar A pegarte una panza A cavar A hacer un hoyo de un metro O más Para encontrar una lata Yo pienso que Lo más importante En un detector En los detectores de metales Es la discriminación Mira aquí tenemos otra lata Ahí nos ha cambiado el ruido Era un alambre Era un alambre Falsa alarma Un alambre de acero Un alambre de acero Cambio de ruido A ver que sorpresa tenemos Una lata Hay que ver lo guarra que es la gente Lo guarra, lo marrana que es la gente Otra lata Lo tiraran en su puta casa La gente que tira las cosas estas aquí en el campo Pues que los tiraran en su puta casa Yo no sé si en sus casas son tan guarros Vamos, a mí es que esto Me descompone Voi, se me cansara, Manu Otra lata So... ... 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 bueno aquí vemos aquí el ruido vemos que está empezando a cambiar y ayudándonos de una piedra aquí aquí hemos encontrado algo está lleno de mierda algo parecido a un martillo bueno al rabo de un martillo bueno vamos a ajustar un poquito y y y Ahí parece Ahí parece que hay algo Ahí parece que no hay nada Parece que ha sido una falsa alarma Ahí parece que no hay nada Bueno, pues aquí tenemos Al final ha aparecido una bolilla Una bolilla osida Bueno Vamos a dejarla junto con el Junto con el martillo Un saludo Ahí vemos que hay una lata Ahí vemos que el ruido cambia un poquito Se nota cuando detecta metal Otra lata Y bueno, igual aquí como vemos se ven muchas latas ¡Gracias! Bueno, pues lo malo que tiene este tipo de detector BFO Es que va siempre haciendo ruido La verdad es que no molesta mucho Pero tienes que estar atento al cambio de ruido ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí parece que hay algo Bueno, pues parece ser que hemos encontrado una lata Bueno, vamos a llevarla donde están los demás tesoros Bueno, los tesoros puede llamarlos de alguna manera ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo malo que tiene el BFO Es que siempre va haciendo ruido Mira aquí, por ejemplo, hemos detectado una lata Vamos a ver si vemos aquí algo Ahí parece que... Efectivamente Una lata Una lata Bueno, aquí suele haber muchos desperdicios Ahí parece que hay Ahí parece que hay algo Vamos a quitarla La maleza Aquí está la tierra muy mojada Esto A ver, ¿qué vemos aquí? A ver, ¿qué vemos aquí? Aquí parece que hemos encontrado algo A ver Bueno, pues esto parece que es un cartucho Un cartucho Un cartucho de escopeta De caza De caza El calibre 12 Esto, como vemos, es zona cinegética Y bueno Y bueno Como vemos, los cartuchos estos suelen ser de plástico Menos la... El culote Que suele ser de... Suele ser metal Bueno, suele ser lo que es metálico Un cartucho de latón Y bueno Y bueno Como vemos, este detector Pues... Al contrario que el otro Que el PI El PI detectaba un poco A más profundidad Pero... Este... Parece que es más sensible A objetos pequeños Aquí hemos detectado objetos pequeños Vamos, yo en la bolilla Yo no sé si habría otra cosa Pero la... La bolilla de acero Es verdad que es un objeto bastante pequeño Y este... Y este pues... Pues también lo es Bueno, pues después de un ratito Buscando metal Pues... La verdad es que No hemos tenido mucha suerte Hemos encontrado Un cartucho Un cartucho de escopeta Al calibre 12-70 Hemos encontrado una lata Bueno, latas Como vemos Durante nuestra búsqueda Hemos encontrado numerosas latas Pero bueno Esta la hemos encontrado enterrada De tierra Esto que la verdad Me ha sorprendido mucho Encontrar esta pieza tan pequeña Este... Este perdigoncillo Esta posta Esta... Esta bola Esto parece de acero Esto no parece plomo Parece de acero Parece de algún rodamiento No sé De... De dónde ha podido salir Y esto... Que es una cabeza de martillo Que vemos que está llena de mierda Está oxidada Llena de mierda Y... Bueno... Al menos esto Pues... Lo podemos aprovechar Bueno... Pues... Conclusiones que hemos sacado Sobre... El... ETI 561 Bueno... Pues lo primero Este diseño es bastante bueno Sobre todo que permite... Este... Que permite... Vascular... A lo que es el soporte... Del plato... Permitiendo la inclinación... Más idónea Bueno... También hemos notado... Que... Que parece que detecta mejor... Los objetos metálicos pequeños En la anterior prueba que hicimos con el... Con el PI... Con el detector PI... Vimos que... Que no conseguimos... Eh... Detectar objetos... Más pequeños que... Más pequeños que una lata... Este sí... Este parece... Detecta a menos profundidad... Pero... Pero parece que encuentra objetos más pequeños... Bueno... Lo malo que tiene esto es que el... Como vemos el altavoz... Pues escucha... Hay que estar muy atento al altavoz... Esto es muy escandaloso... Hace un ruido... Hombre... No molesto... Porque la verdad es un ruido bajito... Pero tienes que estar muy atento... A los... A los cambios en el... En el altavoz... Y... Este pues de vez en cuando... Pues tienes que... Que ajustar los potenciómetros... Sobre todo el del ajuste fino... Y bueno... Pues aquí tenemos otro... Otro tipo de... De detector gasero... Y... Y... Y...